Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de Tu Rincón Tecnológico y aquí ustedes están viendo un collar y sí, es que estuvimos usando ya por esta semana esto Huawei Free Lace, no sé cuál es su nombre en realidad, no sé cómo se pronuncia porque hay muy poca información acerca de estos audífonos que están bastante, pero bastante interesantes así que si estás interesado en comprarte estos audífonos, tal vez si lo has visto por ahí y te ha llamado la atención o si tal vez quieres ver otras opciones de audífonos deportivos inalámbricos pues no te desprendas de este video, comencemos con el análisis completo de estos Huawei Free Lace Perfecto, comencemos hablando sobre lo que nos trae en la caja de este Huawei Free Lace le vamos a llamar Free Lace porque no sé cómo se pronuncia en realidad, no sé si Free Lace, Free Lace yo lo voy a dejar con Free Lace y te voy a contar qué es lo que nos viene en la caja que la tenemos por acá, que también te va a salir ahí en pantalla es una caja bastante premium que al abrirla nos encontramos otra caja negra por adentro y ahí adentro lo que nos pillamos obviamente en primer plano son los audífonos que ahí están en su guía totalmente bien empaquetados esto es como que algo rígido y abajo podemos pillarnos los manuales tenemos el conectorcito ahí de USB tipo C a USB tipo A para poder cargar aquí los audífonos y tenemos aquí unas gomitas de repuesto pues ya depende de qué tipo del oído tengamos esto ya lo podemos cambiar y aquí está obviamente un manual de usuario, una tarjeta de garantía que es lo que me imagino vendrá no tenemos nada más por la caja un empaquetado bastante interesante yo diría que premium pero nada sorprendente está bastante bien ahora te seguiré contando acerca de mi experiencia con este Huawei Free Lace la versión de Bluetooth que trae este audífono es de Bluetooth 5.0 es decir, la más reciente y yo debo decir que me ha gustado bastante porque lo he llegado hasta usar a ver, unos 30 metros sí, lo he usado con el P30 Pro y unos 30 metros tranquilamente no se me había cortado obviamente esto sin paredes, ¿no? porque cuando estoy dentro de la casa como que con 15 metros ya está fallando la conexión pero esto es porque atraviesa bastante paredes ahora, entramos a hablar sobre uno de los apartados que me ha gustado muchísimo y es el tema de la batería aquí en la caja nos promete 18 horas de autonomía y lo cual yo pensé que era tal vez un poco, no sé, mentira, ¿no? así como que mucho marketing pero en realidad yo creo que cumple a ver, ¿por qué te voy a decir que creo? porque no soy tan apasionado como la música como estar 18 horas ahí reproduciendo música y tampoco como que me da el tiempo pero más o menos para contacte mi experiencia lo cargaba al 100% auricular y me duraba 3 días de uso es decir, por ejemplo un ejemplo para darte este lo cargué el domingo el domingo lo cargé al 100% me duró obviamente todo ese domingo me duró el lunes y ahorita ya estamos a 6 de la tarde del martes y tenemos todavía 20% entonces bastante interesante el tema de la carga yo estoy seguro que con un uso continuo nos dará hasta las 18 horas que promete en la caja ahora este tema de la batería no queda solo acá porque tenemos 120 miliamperios que tal vez tú dirás que para un audífono es bastante pero no tarda bastante en cargar porque contamos con la tecnología de carga rápida que nos promete hasta 4 horas de reproducción con tan solo 5 minutos de carga o sea, eso está espectacularmente bien si es que te olvidaste de cargar al completo tu móvil pues lo conectas 5 minutos y ya tienes hasta 4 horas de autonomía entonces, esta parte de la batería a mí me encantó creo que es de sus puntos más positivos es de lo que tal vez esperaba un poco menos pero me ha sorprendido lo que es la batería de este Huawei Freeway en sus especificaciones nos prometen 18 horas como te decía de reproducción y hasta 12 días de reposo con una sola carga no se lo voy a discutir yo creo que esto sí es verdad por la experiencia que he tenido en estos días otra de sus características que me ha gustado bastante es el sensor magnético de la parte posterior de los audífonos que al juntarse se apagan prolongando la duración de la batería eso fue también uno de sus puntos más positivos ustedes lo agarran y sí, ahí como lo escuchan, a ver sí, exactamente se juntan ahí los audífonos y lo que hacen es prenderse y apagarse dicen que entra en modo reposo yo no sé, la verdad yo creo que se apagan porque no tiene sentido tal vez que se pongan en modo retroso pero sí se apagan al agarrar y conectar esto magnéticamente e incluso cuando lo dejas ahí un ejemplo colgando los audífonos y te olvidas y vas caminando se mueven tanto los audífonos que llega un punto en que se juntan también y te hacen ahorrar batería estos Huawei Free Lakes tienen certificación IPX5 es decir, protección contra salpicaduras no vamos a tener problemas contra la lluvia y el sudor más no es sumergible así que, ojito ahí no vas a estar metiéndolo a un balde con agua sino que más está enfocado al deporte estos auriculares también tienen reducción de ruido en llamadas ojo, no tienen una reducción de ruido activa es decir, cuando lo tenemos escuchando música no hay reducción de ruido pero al tener un volumen bastante alto sí que pareciera que tiene una reducción pero no en llamadas dice que tienen una reducción de viento tienen una reducción de ruido pero yo no lo sentí tan así tal vez sí tienen y no lo logré captar ahora, con respecto al sonido que es también un apartado de lo que a muchos de ustedes les interesa pues a mí me gustó el sonido no es un sonido obviamente muy profesional por así decirlo yo tampoco soy un profesional del sonido yo no les voy a mentir pero me gustó el nivel de bajo que tiene los graves son bastante bien los agudos se escuchan bien y los bajos de verdad que me gustaron el volumen es otro del apartado que te quiero hablar porque son bastante fuertes lo que suenan nunca lo he usado con el volumen al máximo más o menos unos 3-4 puntos por debajo era lo máximo que lo escuchaba y normalmente siempre lo tenía en el nivel medio del volumen porque es bastante fuerte lo que suena estos audífonos obviamente cuando está ya en volumen alto no distorsiona pero ya no se escucha pues al 100% o sea, en calidad al 100% que nos puede ofrecer estos audífonos podemos escucharlo a un 70-80% así que yo recomiendo que lo tengas unos 4 puntos por debajo del volumen máximo de estos Huawei Freelace otra de sus características como lo vemos acá es que son cómodos para llevarlo en el cuello la verdad es que yo lo he llevado muchas veces o sea, todos los días y ha habido bastantes veces que me he olvidado que lo tengo en el cuello si no me he dado cuenta más que todo porque aquí cuelgan y eso yo también pienso que lo hicieron bastante largo este cablecito que acaba aquí yo tal vez lo haría un poco más corto para que cierre aquí y lo tengamos directamente al oído el material que se usó para construir estos Huawei Freelace son aleación de níquel y tindaneo y obviamente la silicona líquida que esta es lo que nos hace que esté cómodo en nuestro cuello también los auriculares son bastante ligeros tan solo tienen un peso de 27 gramos y aquí también tenemos algo interesante como te voy a mostrar ahí en las imágenes es que el lado izquierdo podemos sacarlo podemos usarlo tan solo en un lado o también este se hace para cargarlo este Huawei Freelace la verdad es que yo no le haría mucho les debo ser sincero no le haría mucho el uso para esto yo prefería que tenga ahí un puerto de carga y que los audífonos estén fijos pero no sé qué quiso hacer Huawei no le entendí muy bien a ver si alguien de ustedes le entendió muy bien me lo hace saber aquí en los comentarios porque yo hubiera preferido que tan solo tenga ahí el conector aparte y que ahí los audífonos no se puedan sacar bueno vamos terminando esto comentándote acerca de lo bueno y lo malo lo bueno pues es la batería como te dije su carga rápida y su volumen bastante fuerte el volumen si eres de las personas que le gusta escuchar música a fuerte volumen o sea muy fuerte volumen este auricular te va a aislar totalmente el mundo exterior porque el volumen es bastante pero bastante fuerte y lo malo que te podría decir que no te estaba hablando pero llegó a hablarte lo malo es acerca de la ergonomía y el agarre de los audífonos aquí en el audio a ver para que veas lo pones por aquí lo pones por acá medio que no escucho mucho y lo que pasa es que esto ahorita al momento si agarran bien pero cuando te estás moviendo bastante o llegas a hacer ejercicio esto se va a caer me ha pasado se ha caído no muchas veces en el día se me caerá dos veces pero si ocurre no tiene un agarre muy bueno tal vez le faltó como que aquí un agarradorcito para esta parte del oído interna y ahí estuviera seguro no se escaparía por nada de estos audífonos creo que ahí como que le faltó un poco estudiar la ergonomía de estos auriculares luego de eso me encantaron estos audífonos el precio de lanzamiento de estos Huawei Freelace fue de 99 euros que aquí en Bolivia perdónenme aún no tengo el dato pero ya me lo van a pasar aquí en los comentarios seguramente se lo voy a dejar el precio aproximado al que podemos conseguir estos Huawei Freelace que sí sí están disponibles ya en el mercado boliviano para que puedas adquirirlos y si mal no estoy lo pueden pillar en el Shopping Bolívar que esos son lugares donde podemos pillar estos auriculares espero que haya sido de su agrado esta review este análisis de estos auriculares que a mí me gustaron bastante este temita ahí del magnético está bastante bien el volumen está bastante bueno y la batería sin duda alguna es su valeo arte más fuerte de este audífono mi nombre es Alejandro Felipe y nos vemos en un próximo video chao